Muy buenos días a todos ustedes, para mí me es muy grato tener que reunir aquí en este mercado modelo con los siqueños a un siqueño como yo y a todos los de la comunidad siqueña lo único que les puedo decir es que me enorgullece y me honra tener que representar a Fuerza 2011 para estas elecciones del año 2009 que significa poder llegar al 2010 a una presidencia regional que estoy seguro que de ninguna manera lo voy a defraudar que en realidad en Ica hay los medios suficientes para hacer todas las obras que requieren no solamente la provincia de Ica en la cual estamos en este momento sino toda la provincia del departamento desde Chincha hasta Nazca y tengan la plena seguridad que esas obras se van a hacer porque existen los medios económicos para efectuarlas porque estoy seguro que de llegar a la presidencia regional tengo los elementos técnicos para poderlas ejecutar y ya existen los estudios que hay que actualizarlos sencillamente para poderlas realizar lo único que se requiere es la voluntad para poder hacer las cosas la capacidad de sacrificio para realizarlas y finalmente la capacidad de renunciamiento en el trabajo para no confundir los intereses personales con los intereses de la tierra iqueña que finalmente es a la tierra que tenemos que defender y a la tierra que no debemos defraudar tenga usted la plena seguridad que esta campaña va a ser una campaña que va a terminar el 3 de octubre con el éxito de este partido y sobre todo de esta presidencia regional que estoy seguro como les dije al inicial discurso que de ninguna manera yo he llegado a la política que lo he hecho hace poco tiempo para defraudar a mi gente todo lo contrario para enaltecerla porque Ica es una tierra grande que tiene cosas grandes y que está exclusivamente para cosas grandes y estoy seguro que el futuro que nos espera es un futuro grande muchas gracias